Mucha atención a esta noticia que está entregando Avia.pro, según el diario político, titula que un caza ruso habría arrollado un avión militar del norte de propulsión a chorro en Siria. Citando fuentes oficiales, el medio occidental informó de una posible maniobra riesgosa para cuatro tripulantes de una aeronave de procedencia estadounidense MS-12. El incidente tuvo lugar en los cielos de Siria, donde según el Departamento de Estado norteamericano, un caza ruso supuestamente se acercó a un avión de nacionalidad americana para que este último siguiera la estela del caza. Según político, el avión militar ruso voló muy cerca del avión de vigilancia, lo que obligó a este último a maniobrar a través de la estela turbulenta del caza ruso y ha causado este hecho preocupación. Ya que por primera vez en las últimas semanas, un avión de combate ruso realiza este tipo de maniobras no con drones o aviones no tripulados, sino que ahora ocurre con una tripulación en su defecto, un avión real. Se ha informado repetidamente de maniobras agresivas de aviones de combate rusos contra vehículos aéreos no tripulados MQ-9 Ryberg, pero la situación ha causado especial preocupación recientemente con este incidente en Siria, según lo está reportando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hasta la hora que estemos grabando.